Sao Lushi es puramente natural. No lo cuestiones más, tiene solo 20 años, es joven y hermosa y sigue siendo un tráfico muy popular. ¿Cómo se puede mirar cada movimiento? Pero es cierto que el estilo de maquillaje ha cambiado mucho y no es difícil admitir que otros se han vuelto hermosos, ya sea prueba de sí mismos o no. Se frota la nariz tan vigorosamente, se afeita la cara tan vigorosamente y duele mirarla. También puede estar viendo la aclaración y el largo trabajo de los fanáticos. Todos no tienen miedo de maquillarse, no tienen miedo de las imágenes crudas, no tienen miedo de la cara, no tienen miedo de las grandes expresiones, no tienen miedo de ser juzgados en la obra. ¿Qué más hay para decir? Reconoce mucho la valentía que tiene Sao Lushi para mostrarse completamente al natural. Shenzhen Yuan y Liang Jie, videos divertidos de su química super fuerte. ¡Gracias! 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 Juan Cixi en evento de la marca Bikutu y Elmen El lector publicó check-in exitoso hoy En un día especial tuve una aventura formal con Bikutu y Elmen Agradezco por la invitación Juan Ayú nuevas fotos para un nuevo episodio de el programa de variedades Bikutu Hunter Su estudio escribió el siguiente mensaje Treasure Hunt Ultimate Treasure se abre El joven que corre bajo la lluvia torrencial tiene un control estricto del cabello mojado y es tan fácil resolver el problema Juan Ayú mostró sus habilidades de cocina en el programa de variedades Bikutu Hunter Au Choupon celebró su cumpleaños número 29 El lector publicó fotos con el siguiente mensaje No importa lo grande que seas, cree que hay magia en este mundo El estudio de Au Choupon publicó un video con el siguiente mensaje Gracias por el amor que todos me enviaron Creo que la belleza que conoces hoy se congelará en el álbum del tiempo Los deseos de hoy seguramente se harán realidad lentamente En un nuevo viaje sigamos caminando juntos Su caillú frente a la cámara para el programa de concurso lucha hasta la cima Súper guapo y súper tierno Ruo se transfirió de nuevo a la escuela secundaria Xin Chen Mingli Y vivió en la casa del amigo de su padre Lu Shun Xin Xin Ruo compartía el mismo techo con el hijo de Lu Shun Lu Shun Yang y asistía a clases en la misma escuela En el transcurso de un año y medio Su relación evolucionó de no llevarse bien inicialmente Al desarrollar gradualmente sentimientos mutuos Luego de tener sentimientos mutuos Ellos se separan pero volverán a reencontrarse y revivarán este amor Dramas en filmación Chen Yeiru llegó al set de filmación de su drama Frogs in Today con su esposa Chen Yeiru se puso a trabajar con cheese para cachorros Parecía somnoliento pero no se olvidó de decir a los fanáticos Que estuvieran con sus paraguas Dramas por filmar El drama moderno Star Trail comenzaría a filmarse a mediados de noviembre Este drama está adaptado de la novela del mismo nombre By Shi Yun Yan Y sería protagonizado por Esther Yew y Hye Yew ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!